¡Listos! Haciendo unas compras y bueno, me avisaron que tenía que ir con la selección y bueno, aquí estoy. La verdad es que, como lo he dicho, no se le puede dar la espalda a la selección y espero venir a aportar. Yo creo que me ha tocado ver todo desde Costa Rica, he estado apoyando como he podido a los compañeros y bueno, aquí estoy. Vamos a ver qué puedo aportar y eso es lo importante, venir a aportar y es un partido súper importante. Yeltsin, bueno, nadie escute tu llamado, o sea, la historia que tenés, tu rendimiento, pero nos preguntamos cómo estás. Yo sé que jugaste ahí algunos minutos contra el equipo panameño y demás, pero ¿cómo estás realmente para competir? Sí, no, no, eso es algo que me preguntaron antes y bueno, yo hoy estoy cumpliendo ocho semanas desde la lesión. Ayer tuve mis primeros 45 minutos y bueno, yo hice la pretemporada con el equipo, estuve aparte. Hasta la semana pasada entrené con el equipo ya en cancha, ya fútbol y bueno, ayer me sentí bien, tuve buenas sensaciones y para competir ya lo veremos, lo veremos. Y tengo la oportunidad, voy a darlo todo, si no voy a aportar en lo que se puede dar de afuera. ¿Te alcanza usted mismo un nivel de análisis como es usted? Yo sé que estás muy mordido y quiere jugar ya, pero te pregunto, ¿te sientes bien incluso para ser titular? Sí, uno siempre quiere estar, pero bueno, eso es algo que solo nos vamos a dar cuenta el sábado, ya que yo sí soy muy sincero y jugué ayer 45 minutos porque ya estaba el amistoso, no por esto. Entonces creo que lo mejor fue jugar esos 45 minutos porque sabía cómo estaba, tuve buenas sensaciones, me sentí bien cuando terminó el juego y eso es lo importante. Ya para el sábado es otro ritmo de juego, son diferentes condiciones y solo tengo entrenamiento mañana y si tengo la oportunidad tengo que estar listo. Lo importante de todo es que no es un partido nuevo para mí, son partidos que ya me ha tocado jugar en selección, me ha tocado jugar en clubes, me ha tocado jugar en Europa y bueno, la experiencia está, pero ya el ritmo de juego es otra cosa, entonces si me toca voy a entregarlo todo, voy a dar todo por la selección, pero me siento bien físicamente, me he entrenado bien, desde el día después de la lesión en la semifinal me puse a recuperarme con el fin de estar aquí y si estoy aquí es porque solo Dios lo sabe por qué, entonces aquí estoy en Dallas, no me lo hubiera imaginado, hace dos, tres días estaba viendo el partido con mis hermanos en un restaurante y comentaba como un aficionado más, entonces solo Dios sabe por qué hace las cosas, estoy aquí y si el propio me llama es porque sabe lo que le puedo dar, entonces aquí estoy. ¿Alguien te ha hablado del cuerpo técnico? No, fue solo a la parte administrativa, te dijeron véngase para acá, ¿Alguien te llamó para preguntarte cómo estás, cómo te sientes? No, todavía no, yo creo que se comunicaron más los médicos del club, ayer de hecho cuando llegué al proyecto Gol, que fue el amistoso, el doctor me dijo que Alejandro Ramírez le había escrito que cómo estaba y a mí me dieron de alta el viernes pasado, yo fui, me hice el ulfasonido, estoy 100% recuperado, ya había estado entrenando, tal vez no con el grupo, pero había estado haciendo mucho trabajo físico, estábamos en pretemporada, fue una pretemporada súper buena, una pretemporada que la necesitaba, la ocupaba porque desde hace muchos años no la tenía y bueno, me preparé a conciencia como lo dije, desde el día después de mi lesión estoy haciendo diferentes cosas que en algún otro momento con mucho más tiempo se los podría decir con mucho gusto, me siento preparado, me siento bien físicamente y ya el ritmo de juego ya sí es otra cosa, pero aquí estoy y digo presente. ¿En esos 45 minutos de ayer cómo te sentiste? No, me sentí bien. ¿Jugaste así a full? Sí, o sea, uno como jugador después de ocho semanas de lesión, uno tiene un poco de cuidado, pero hubieron jugadas que mis compañeros no me dejan mentir, hasta ellos mismos me dijeron que por qué entro así, que por qué me voy así, que vengo de la lesión, pero lastimosamente soy así, yo al principio del partido dije voy a ir ahí al Suá, a cuidarme y a los dos minutos tuve una jugada, un duelo con un panameño y ya conozco lo que son los panameños, entonces era yo, él y fui, con todo y bueno, me sentí bien, me sentí bien, ahí estuvo el cuerpo técnico, también me dijeron que cómo me sentí, me sentí bien, gracias a Dios, estuve 45 minutos en el que fue un buen amistoso, con buena competencia y bueno, por dicha lo jugué porque sé cómo me siento. Bueno, ¿y no sabías en ese momento que te iban a llamar? No, no sabía, no sabía, la verdad es que no, fue cuando terminó el partido que estaba Jafet y me dijo que había una pequeña posibilidad, me fui la tarde con mi familia, con mis hijos y hasta la noche fue que me llamaron y me dijeron un poco todo y que salía hoy. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando aquí, lo que ha pasado, las críticas así durísimas de todos nosotros y sobre todo la afición que está en un aspecto, hay que decirlo, está muy negativo todo el mundo con esta selección, ¿cómo piensas manejar ese tema? ¿Has estado enterado de todo lo que ha pasado? Sí, desde afuera se vive diferente, yo creo que por eso he intentado mostrar el apoyo a mis compañeros porque sí lo sentí estando en Costa Rica, sí lo sentí viendo los partidos, después de los partidos, antes de, y yo lo que hago es apoyar, yo tal vez hablo más con ellos y les digo cómo se sienten. Digamos, en este periodo conversaste con algunos que están aquí. Sí, claro, yo tengo amigos, tengo muchos compañeros ahí que me llevo súper bien, pero tengo ya amigos ahí que también los puedo llamar hermanos, de que me han dejado al fútbol y he hablado con ellos, les he intentado hacer saber que estoy con ellos, que los apoyo y hemos hablado un poco, no sé cómo está la situación adentro porque ellos tienen mucho tiempo de estar aquí, pero sé un poco cómo está todo y bueno, lo más importante es que ganamos el último partido que clasificamos y yo creo que hemos mejorado mucho desde el primer partido, el primer amistoso al último partido, yo creo que el ritmo del juego cambió mucho, la intensidad cambió, la tenencia a pelota también y eso es lo más importante, ahora viene un partido que es aparte contra México, son partidos que son muy cerrados, es un partido que es todo o nada y bueno, para eso estamos aquí, para ayudar, ya hace dos días era un aficionado más y ahora estoy con la selección, entonces vengo con todo, vengo a aportar y bueno, vamos a ver qué es lo que... ¿Te ilusiona jugar contra México? Siempre, siempre, la verdad es que sabemos lo que significa México en el área y bueno, uno siempre quiere jugar esos partidos, son partidos intensos, son partidos que todo mundo los va a ver y bueno, si es en Copa de Oro todavía más, yo creo que me estuve hace unos años en Copa de Oro donde perdimos en penales y dolió mucho, yo creo que podría ser un buen partido para cambiar las cosas también. La última, si el técnico te dice, vas de titular, responsablemente, ¿estás listo? Tengo que ser responsable, tengo que hablar con él, tengo que ver qué es lo que quiere y hasta que no hable con ellos, no puedo decir eso, yo prefiero esperar a ver qué es lo que ellos quieren de mí y como ya lo dijo, eso es ser profesional, es ser responsable, pero de que estoy bien, estoy bien. Gracias, Gelsi. Buenas tardes, con gusto. Que te vayas.